...que se llama Niña Africana. Cuando la noche se acerque, con su pequeño equipaje, para tentar a la suerte, dar a comienzos su viaje. Del otro lado del mar, se multiplican ciudades, del otro lado del mar, lucen promesas brillantes. Lalo, 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 lalo. Cruzan las marcas cargadas Pie con pie, brazo con brazo Rostros y ropa mojada Con agua del Mediterráneo No es la tierra prometida Es el mar interminable Pero ya no hay vuelta atrás Solo seguir adelante Mira a ficar en el sol Mira la espuma plateada Y hoy un mundo mejor No es como lo imaginas La 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 La, 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 la